En cuanto al anteproyecto de la Comisión Experta, valorar la amplitud respecto de la consagración de la libertad de expresión en los términos que está planteado especialmente en el inciso primero. Este sin lugar a un derecho clave en cualquier sociedad democrática y que muchas veces está en riesgo, en amenaza en distintos lugares del mundo. Creemos que no es suficiente conquiarse con la letra de los tratados que se aprobaron y ratificaron hace 50 años atrás, sino hacerse cargo del desarrollo por parte de distintos órganos de tratados internacionales de derechos humanos y también de jurisprudencia constitucional en diversos países del mundo. Y en ese sentido nos parece que sería un paso también importante que se señalara expresamente que los discursos de odio no están amparados por la libertad de expresión y eventualmente dejar finalmente la manera en que debiera regularse esos discursos de odio al legislador. Pero creemos que una mención respecto de la apología del odio, del discurso de odio, entendido como forma de expresión que incitan a la discriminación o a la violencia en contra de determinado grupo de personas, no están amparados por la libertad de expresión. En eso hay una amplia jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, de la jurisprudencia constitucional de diversos países y en ese sentido nos parecería que sería importante esa inclusión. Gracias.